saludos señoras y señores hoy es domingo 11 de octubre del año 2020 esto es baseball caliente rd con un servidor pedro rosario en el día de hoy voy a hacerle un pequeño análisis de quien fue julián tavares en el terreno de juego debido a que recientemente he recibido muchos mensajes porque le hicimos una entrevista y esto causó mucha furia dentro de los fanáticos de las águilas y baeñas recibimos muchos mensajes y nos han preguntado el por qué julián tavares quiere que se le haga una estatua que se le retire el número un sin fines de cosas que no puedo decir por aquí porque algunas personas no saben ser fanáticos no saben gustarle el deporte como tal si no se van más allá y utilizan lo que se llama el fanatismo que para mí no está muy bien porque una figura del nivel de julián tavares que merece un poquito más de respeto yo diría que cada uno de esos muchachos que salen de república dominicana a jugar béisbol o cualquier deporte a representar a nuestra bandera tricolor deberíamos mirarlo como para mí como héroes y respetarle lo que ellos son como tal y sus decisiones sus gustos y cualquier tipo de cosas que ellos quieran hacer con su vida personal en el día de hoy vamos a hablar un poquito de julián tavares esto es un pequeño análisis de un servidor pedro rosario no tienen que estar de acuerdo conmigo no le tiene que gustar lo que yo digo porque realmente cada cual tiene su opinión personal y se les respeta simplemente le pedimos por favor respeto unos a los otros julián tavares jugó 17 años en las grandes ligas y tuvo unos números no vamos a decir de todo estrella pero tuvo unos números ganadores en 17 años en las grandes ligas julián tavares ganó 88 juegos y perdió 82 o sea que tuvo un récord ganador no todos los pitchers de las grandes ligas se dan ese lujo de retirarse con récord ganador durante 17 años tuvo una efectividad de 4.46 esa fue la efectividad de julián tabárez apareció en 828 juegos lanzó en 828 juegos eso es bastante abrió 108 juegos durante 17 años en las grandes ligas salvo 23 a juegos lo utilizaban en diferente área de de los juegos diferentes managers lo utilizaban como abridor el relevo intermedio lo llegaron a utilizar como cerrador por esa razón salvo 23 juegos pichó bastante y ni mil cuatrocientos cuatro puntos un in impichado en su carrera de 17 años en las grandes ligas señoras y señores poncho un total de 842 bateadores y terminó su carrera con un whip de 1.50 o sea que tuvo una un gran desempeño en las grandes ligas y a los fanáticos de las águilas se molestaron un poco por una declaración que nos dio en una entrevista que le hicimos en béisbol caliente rd pero cada cual tiene su forma propia de expresar lo que le gusta y no creo que él dijo nada malo otra vez por favor un poquito más de respeto ser más respetuoso perdonando que repita esto tantas veces pero lo veo de esa manera con las águilas y baeña julián tabares participó en 11 series finales y en esa 11 series finales las águilas obtuvieron ocho coronas julián tabares lanzó con las águilas y baeña 19 temporadas perdón 19 temporadas 19 años lanzando con las águilas y baeña en sus mejores tiempos aquí en las grandes ligas julián era de esas personas que cogían y me decía compa nos vemos mañana y compraba un pasaje y se iba a lanzar con las águilas 19 temporadas pero hubo dos de ellas que no lanzó en series regulares de esas 19 temporadas hubo dos que no lanzó en series regular participó en 16 semifinales y fue miembro de de cuatro equipos campeón de serie del caribe para las águilas y baeña o sea que su desempeño con las águilas y baeña fue bastante bueno líder de por vida de la lidón en victoria de post temporada con 21 21 victorias de post temporada segundo segundo en semifinal solamente detrás del líder jose lima detrás de jose lima nada más y nada menos que detrás de jose lima jose lima está en segundo en victoria de semifinal julián ganó 15 o sea que lima ganó 16 jose lima que dios lo tenga en su gloria co líder en series finales junto a félix rodríguez con seis victorias o sea que un gran desempeño para las águilas y baeña de julián tabares los fanáticos aguiluchos debieran de sentirse orgullosos de su desempeño él dijo que pues que se puso la gorra de los tigres del liceo y que le gustaría manillar los tigres del liceo pero eso son cosas personales de él cosas que no debiéramos irrespetar señores por favor como le dije ganó ganó cinco juegos de serie del caribe llevando a 26 su total de triunfos más allá de la serie regular o sea que los números de julián están ahí son bastante buenos qué más pueden decir los fanáticos los números están ahí en esta etapa promedió menos de 16 innings lanzados por año por eso sólo ganó 15 juegos se pueden buscar los números yo creo es mi opinión personal humilde opinión que julián tabares merece que las águilas y baña le retiren su número y merecen esa tan anhelada estatua que él dice que quiere ver algún día en el monumento él siempre sube a ver esas estatua de esos grandes jugadores de las águilas y baña y quisiera un día él ver una estatua de julián tabares allá en el monumento donde él siempre va a correr señoras y señores esto es béisbol caliente RD con un servidor Pedro Rosario a continuación le vamos a dejar el video donde julián tabares da sus declaraciones las cuales pusieron un poquito furioso por decirlo así a algunos fanáticos de las águilas y baña no todos porque como todos en la vida hay algunos fanáticos que se ponen furioso otros lo aman julián tiene muchos fanáticos de todos los equipos de la república dominicana que lo respetan y lo admiran por su trayectoria en las grandes ligas y en el béisbol de la república dominicana a continuación le vamos a dejar el video por favor veanlo hasta el final para que comprendan el por qué hay algunos fanáticos que se pusieron furiosos esto pasó en en facebook hubo muchos comentarios negativos los cuales no podemos decir por aquí pero disfrútenlo compártanlo suscríbanse a nuestro canal de youtube por favor presionen la campanita de notificación denle like hay muchas entrevistas interesantes comenten no tienen necesariamente que estar de acuerdo con nosotros ustedes pongan su comentario envíennos mensajes como ustedes deseen pero por favor con respeto y educación de alto nivel que sé que todos ustedes tienen que dios me lo bendiga a todos esto es béisbol caliente bendiciones y gracias suscríbanse a nuestro canal de youtube por favor julián tabare yéndonos ya república dominicana que las águilas ibaeñas deberían de retirar su número es algo que se ha comentado mucho no está en mis manos pero me gustaría que lo retiraran no saldría de mi boca decirle a ellos por qué no lo retiran no creo que yo fuera ese tipo de muñeco de ir allá decirle a ellos que retiren mi número pues hay que dejárselo en las manos a los fanáticos tanto como a los números que tengo allá y a la directiva que ellos sean los que se tomen su tiempo y lo analicen si vale la pena retirar el número de muñeco julián tabare o no pues para mí fue un orgullo que lo hicieran yo algún día siempre pensé verme una estatua como el can y monumento que tienen allá de una inepinosa que para descanso un Felipe Fermín que fue mi manager Tony Peña un Arturo Peña que que ha sido el grande en la lomita se ha cerrado de todos esos tiempos pues siempre que estoy corriendo en el monumento allá porque todavía no dejo de correr siempre sigo haciendo ejercicio miro las estatuas allá abajo esa leyenda Miguel Diloné y siempre me hago esa imaginación yo viéndome con la estatua cada vez que voy a correr tengo que ir a la estatua a verla porque es bien bello si cree Julián Tavares que algún día entraría al salón de la fama del béisbol de República Dominicana para mí fue un orgullo para mí fue un orgullo porque yo sé que en los Estados Unidos se me hace un poco difícil por el rol de picheo que llevaba pero para mí fue un orgullo y entré a un salón de la fama en Dominicana aunque yo no entro a un salón de la fama en Dominicana para mí yo soy un salón de la fama porque cuando yo ando a las calles caminando todos los niños y a toda esa persona me miran a mí como si yo fuera un salón de la fama para ellos yo soy un salón de la fama aunque mañana todavía nos retiren el número o no hagan una estatua pues yo lo llevo conmigo yo lo llevo conmigo eso de que yo en mi ciudad yo soy un jala fam ¿cómo reciben a Julián Tabar en hoy oscuro cuando llega? ah muy bien siempre no me he oído de mi hoy oscuro aunque ahora tiene luz ya no es hoy oscuro Jansen Jansen es que le gusta JP que diga hoy oscuro pero estaba hablando con mi tía los otros días el domingo estaba en Long Island New York y y me estaba diciendo lo mucho que ha cambiado el barrio y las personas no se olvidan de mí y para ellos un orgullo siempre es así cuando van en un concho en un taxi o en una guagua que dicen no porque hay muñeco Julián Tabar y le dicen ese de mi barrio ese de allá de hoy oscuro y la gente le dice pero él es muy creído él dice no él es muy sencillo y nunca ha cambiado él siempre muy bien con todos nosotros pues para ellos es un orgullo he visto a esos tres que están aquí en los Estados Unidos también siempre dicen Tabar mira dile que nosotros somos creados de allá de hoy oscuro la gente no nos cree le digo sí estábamos jugando con Caquito Muñeca en la callecita allá y con pelota de media que muchas personas saben que no conocen aún entonces cuando ven a alguien por ahí que sabe tanto la vida de uno dicen oh pero ¿cómo sabe tanto de él? y anda uno le dice sí es verdad nos quedamos juntos por allá jugando a la placa y Caquito Muñeca en hoy oscuro saludo le envía Héctor Luna Héctor Luna tengo que ir con una guinea por allá Héctor Luna tiene una niña Dios mío pero esa niña tiene un talento baila canta yo la bendiga a Héctor Luna siempre que estoy por ahí por Miami la niña me gusta y la ve muy graciosa muy respetuosa y bella parece que el papá fue quien la parió igualita a su papá esa nena dice Héctor Luna que si recuerda aquella ave en Arizona que usted le echó picante a los tacos y como uno olvida la maldad la maldad que se hacen eso entre peloteros son maldades que nunca se olvidan porque todo eso es para reírse como dicen para la checha Julián Tavares si le dieron la oportunidad de ser manager en República Dominicana ¿qué equipo le gustaría amarillar y por qué? Compadre Pedro Rosario pero usted y Jensen Pujo me mandan fuego esto no es cuestión de fuego no 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 esto no es cuestión de discusión esto son preguntas y la gente tiene que entender ya usted está fuera de la pelota ¿entiende? es su respuesta los Tigres y Lice me gustaría si fueras a amarillar algún día en Dominicana repítalo otra vez por favor que no lo escuché los Tigres y Lice ¿qué le gustaría hacer? si fueras a manillar en Dominicana un equipo me gustaría hacer el equipo del Tigre y Lice porque aunque yo vivo 10 minutos del estadio Cibao pero es que yo desde niño siempre he vivido los Tigres y Lice los Yankees muchas personas me mandan fuego cuando estaba ahora este fin de semana en Filadelfia y y los adelante Baitolo Colón y ahí Baitolo empezó a decirle dile la verdad traidor que tú eres Liceita y todo el mundo quería mandarme fuego y Baitolo Colón se encargó de eso y y Baitolo Núñez un hermano mío que tengo ahí un amigo y todos los muchachos de Liga de Verano estaban jodiendome con eso y dice pues no puedo creerlo que tú eres Liceita y Yanquita y tú jabas con Boton y con las aiglas y los señores oigan paigo todos hicieron los colores y yo desde niño me crió yendo a Luis Segura y esa es la mujer Bachata y me crió yendo a Guilir y Lice la matanza y me quedé con los tigres Lice de Nene pues el hecho de que saludo saludo le envía a Bernie Castro perdónen que lo interrumpa Bernie Castro el hombre que daba un día a Luis Castillo y era un doble se cierra jodón en la base si hombre Dios mío todavía dice esto dice esto Luna que se ponga la gorra del Licea aunque sea por un segundo esto quiere joder esto está ahora como quien se empuja me quiere metido al medio esto es una cuestión del medio esto es una cuestión de que estamos haciendo una entrevista que vaina es esta ay Dios preséntese a la cámara que no le veo la cara señoras y señores esto es primicia en Béisbol Caliente RD por primera vez en la historia Julián Tavares se pone una gorra de los tígeres del Licea señoras y señores primicia mundial en Béisbol Caliente RD con Pedro Rosario Julián Tavares se pone la gorra de los tígeres del Licea gracias gracias por ese gesto esto Luna complacido mi hermano carajo me va a meter al medio usted no 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 la gente tiene que entender que esto ay Dios mío señor señoras y señores esto es Béisbol Caliente RD mi compadre Julián Tavares bendiciones a todos recuerden esto es para pasarla bien estamos en pandemia y que si chilote el papá de usted ve eso va a haber problema dice esto Luna no 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 va a haber problema chilote sabe bien que yo le agradezco mucho fue quien me dio la oportunidad de yo jugar pelota profesional y lograr mis mis goals como dicen mis premios y echar mis sueños hacerlos realidad fue a través de mi esfuerzo y estar positivo y pidiéndole a Dios para ayudar a mi familia a mi madre chilote hace una pieza muy importante en mi vida señor Rigoberto Mendoza